Pregunta la reportera en la mañanera de este lunes sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en Tezcapilla, al sur del Estado de México. La respuesta del presidente fue de que ya se está haciendo la investigación y que fue un enfrentamiento entre pobladores y, al parecer, una banda de la delincuencia por extorsión. Agregó al presidente que en la zona allá, la presencia de alrededor de 600 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hizo un comparativo de la evolución de los homicidios en México, ratificando su crítica de que en 2006 Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico lo que definió como garrotazo a lo tonto del avispero y se disparó la violencia en México. En cambio, presume, nosotros ahí vamos bajando poco a poco y va a seguir bajando si continúa la misma política de atender las necesidades del pueblo, manteniendo valores, mantener la familia unida, no tener, resolver todo con medidas de fuerza coercitivas, comentó. La verdad es que su estrategia, presidente, ha fracasado. Debe reconocerlo. Hay que ser honestos en este asunto. Anteayer dijo el presidente que vamos bien y de buenas. Además, aludió de nuevo a la crisis de consumo de droga en Estados Unidos, destacando que en México no existe tal crisis porque hay una reserva de valores morales y las familias, dice, están unidas. Además, a pregunta expresa sobre las críticas que le hizo ayer Xochitl Galvez, declinó pronunciarse porque estamos en una etapa electoral. Dijo, el sábado pasado, desde Pungarabato Guerrero, dijo el presidente que la extorsión y el llamado pago de piso lo tenemos que combatir, pero entre todos. O sea, el presidente endosa al pueblo un combate que corresponde encabezar a su gobierno, quien, como sabemos, cuenta con el monopolio del uso de la fuerza. Pero al parecer, ya abdicó. No dijo nada el presidente del enfrentamiento del sábado donde hubo un soldado herido, muy cerca por donde anduvo. ¿Para qué diablos le sirve a la Guardia Nacional, al Ejército, tanta tecnología de punta como los drones estos que presumieron en los desfiles? Y qué bueno que hay 600 efectivos, pero de efectivos, pues no son tantos. No han hecho ni siquiera tareas de disuasión. Hoy Reforma publica testimonios de pobladores donde afirman que la familia michoacana sigue causando terror en ese pueblo. Llama la atención lo que le dice al reportero o una mujer del lugar. Aseguró que habrá más muertos porque la población prefiere enfrentar a los criminales que seguir aguantando las extorsiones. O sea, esa comunidad del sur del Estado de México ya se dio cuenta que el gobierno no hará nada. Hoy cancelaron el festejo en honor a la Virgen de Guadalupe. Preguntamos de nuevo, ¿por qué tardaron tanto en llegar al lugar de la tragedia? Si hubiera sido un incendio, los bomberos de Toluca hubieran llegado en minutos, pero no fue un incendio, fue un enfrentamiento que marca tiempo al tiempo. Vamos a seguir hablando de esto.